Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda Era bastos popular Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos que se dio Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez no estaba tan mal Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo de ambos saltar Esto es un atraco a protelar seguridad Todo iba saliendo bien Corrido de la tienda por la velocidad Con el dinero gastados Con su futuro en sus manos Se dispuso a escapar Corrido de la tienda por la velocidad Corrido de la tienda por la velocidad El fuego había terminado ya Una bala de perforo Corrido de la tienda por la velocidad Corrido de la tienda por la velocidad Corrido de la tienda por la velocidad Pues en la actividad no había permitido El dinero el viento se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres, huiren a sus hijos No les vaya a pasar lo que les cuento yo Maldita sea la hora en que se descarrió Maldita sea el momento en que se manejó ¿Cómo dice? Ay, de policía, señor ¿Cómo dice? Hice la banda Fue la misma sociedad que mediante se desarrolló Él no lo mató Fue el medio Se guardó sus amigos La necesitan Sus ansias Que se llevó Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin sentido Sin sentido y sin sentido Sin sentido y sin sentido